Estoy informado de la operación y en efecto se trata de un apoyo a Pemex para disminuir su deuda en 20 mil millones de dólares. Hacienda está haciendo este procedimiento, aunque ya hay un comunicado y tengo yo el informe, yo prefiero que si les parece que concluya el proceso, ya va a terminar, hay una fecha para este mes y una vez que concluya el proceso informamos aquí.